¿Qué es la prueba en el gobierno? Donde están los que acusan abiertamente a Diosdado Cabello, el hermano José David Cabello, al mayor Hugo Carvajal y muchísimos más, porque es que son tanta la lista, en los cuales están panameños, colombianos y, obvio, unos venezolanos. ¿Estamos hablando del cartel de los hombres? Estamos hablando exactamente del cartel de los soles y donde acusan y acuso al señor Diosdado Cabello de ser el mayor ladrón y narcotraficante de Venezuela y me atrevería a decir más poderoso que el Chapo Guzmán, económicamente. ¿Por qué sabes eso? Aquí, alarmante. ¿Cómo y dónde se produce la droga del cartel de los soles? La droga sale de los narcotraficantes más poderosos de Colombia, que son las guerrillas ELN y las FARC, que son los productores número uno de cocaína, con un potencial en estos instantes de un 82% de producción para el mundo. Porque Colombia, en el gobierno de Uribe Vélez, lo había bajado a 56%. Ahora, en este gobierno, que no soy uribista, en este gobierno de Santos, se acrecentó a un 86%. Es algo alarmante en que estamos.